68 policías, hoy en día metí 25 policías auxiliares, la idea es llegar a la meta. A nosotros nos piden 1.8 policías por cada mil habitantes, entonces pasaditos de 100 tendríamos que tener. La idea es yo en esta administración, llegarle a esa cifra, no es fácil, te lo digo, por las participaciones, porque al final de cuentas uno espera que te ayuden mucho y a veces tú sabes que al final el Estado no está ahorita de lo mejor posible. Hoy en día tenemos esos 25 policías auxiliares que queremos que se hagan policías oficiales, ¿no? Al final de cuentas tienen que llevar un trámite, hoy en día ya te piden la preparatoria hecha, el examen de control y confianza. No es fácil, no es fácil hoy en día, cuando es algo muy pedido por toda la ciudadanía, incrementar la seguridad, no es fácil poder tener un policía oficial. Entonces ya hoy en día tenemos 25 policías auxiliares y la verdad estamos también metiéndonos a las escuelas, ya estamos en cuarto, quinto y sexto de primaria llevando y buscando también ahí la violencia interfamiliar que la estamos ya llevando a cabo a través de gente que hoy en día también ya tenemos un instructor que ya tenemos ahí personalmente para nuestro municipio, que ya empezó también ahí con todos nuestros oficiales y la verdad que estamos trabajando bien. Digo, es un tema de estrategia, es un tema de también coordinarnos con Camberos, que es secretario, con Jaime Flores, secretario ejecutivo, porque si no lo haces en conjunto, pues también es mucho más difícil para el municipio. Gracias.